ah si hombre yo no quería pero muchas gracias le agradecen siguiente nos vemos y también que se ha echado maricas banano marica acaba de comer desayuno y ya estás comiendo otra vez y amor y a ver si ya no puede dejar de comer imagínense yo quiero la guinita este está bueno aquí está más rico que este este es más este es más reseco este es más saturador muchas gracias con el con el con el con el cuando venga el no el arroz en leche gracias a dios va a cazar más para nosotros en el otro viaje no tenemos hambre todavía este chui que no es una casa para calcular el tiempo la casa por eso tienen otro viaje porque yo no tenemos hambre todavía y empezando vamos empezando vamos ahorita seguramente seguramente cuántos meses dios cuántos días dos días la pacha no cano no me duele se viera que la vaca estuviera ah, es que el hijo de esta ah, el problema es que aquella ni se mosquió acérquese a esta, a ver cómo le va chula si, lo mejor dos o tres días si no todas las vacas paridas son bravas yo pegué que todas eran bravas hola niño hola niño, sin cola bueno qué tal muchachones permiso un día buenas tardes ya usted yo creo que ya es tarde usted hay pescado en el río mire hay dos libras ahí va pescadito pescadito, camarones de todo hijo pescadito 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 ¿cómo está la cosa aquí? aquí son dos casitas dos en una o qué? o hay otra ya está tres porque como aquí llegan unos mis hijos que les fueron a apoyar pero hay una de mis hijos y me dijeron ¿por qué no vienen a hablar aquí enfrente mejor en vez de hablar por detrás? son dos casitas las dos sí, esta de nosotros y la otra que tenemos ahí ok veamos primero esta va esta es la que le dije que voy a pedirle para que no sirva, está bien trajada ¿no se le alcanzó la tabla a usted? ¿a ella había pedido? sí después 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 la había pedido después cuando ya no se pudo pero que empezó todo esto va estaba anotada creo está dando más anotada ajá y luego cuando llegaron este después de que vino aquí a hacer un de la Irma creo que la consumimos también ahí tiene una hermana ¿qué parecen? mi mamá la conocenía la amarilla sí mi hermana ¿se parece a usted? sí ¿se parece a usted? sí la mamá de la muchacha aquella que tenía epilepsia ¿no es ella? sí entonces no es usted la mamá de la muchacha y la epilepsia pues las igualitas son y hasta Manto creo que andan las dos verdad sí ah yo pensando que es la misma manera yo creo que es más mayor que ella pero es más mayor gracias ahí está el azulero mire ahí está el azulero camarón lo que estábamos poniendo allá atrás le pintaron el pan atrás era de que dejaron venir las láminas de allá del canal aquí por arriba y nosotros las agarramos aquí buena idea fíjese buena idea pero no era tiempo que dijera algo bueno de Mayuli ¡es sensato! ¡eh! y que te venga montada entonces imagínate que fuera a sentar ¿cuál es su nombre? Juana Juana esta es la Juana y aquella es la María entonces ah vaya entonces niña Juana veamos aquí cómo está la cosa aquí está viendo nada todo ahorita que venía una señora nos salió allá a decirles que si lo podemos hablar con la mía porque es de de este de teja el techo pero dice nos dijo vengan a ver aquí para que vean que no es mentira como tengo un montón de es la primera caja es la primera caja a mano derecha si dejamos la adhesión la vez pasada el señor aquí que es albañil también mmm creina el señor es albañil va y pues sí y este no creo ajá quizás ha tenido una oportunidad de cambiarla y si el señor acá y ya se le ayudó aparte de eso o sea no no es parte del canal sino que así por fuera si este va entonces aquí aquí no hay necesidad de entrar a ver va no o sea podemos entrar pero para ver el daño pero no es que haya necesidad no mire y esto ajá por curiosidad para que hola perrito este techo ya no sirve nada nada mire la itala gran huyo he visto todo el tiempo que he tenido aquí siempre he visto esta casita mire y también por este lado mire esta casa siempre he necesitado mire este aquí está colochón dormido ha aquí está si necesita prácticamente todo el techo no jajajajaj jajajaj olo porque olo porque olo porque el pasa olo con lo mismo todo el tiempo no es que no es al lado y no que soy muy grande otro golpe camarada pero fue en el sentido guana este y la otra casa que vive y su hijo ayúdame otro hijo cuantos son aquí pues aquí somos siete yo hijo tuve catorce a aprender a ir el más mayor el de camisa gris el que esta en hamaca si pero el vive arriba ya esta acompañado no tal vez me arregle a la mente tal vez me queda mejor ayer que le dimos a la que a verla a cierto a ella yo lo conocí de pequeño el que estaba palomeando a la si el alguien amigo usted ya sabe que de pequeño le gusta la paloma a el ya sabe usted que de pequeño le gusta la paloma si andar palomeando pues a conejar ah entonces nano es el conejo que le gusta no le gusta el conejo ah si allí no le gusta mire pero le di a la paloma si le gusta no lo que pasa es que una vez allí en cueva un conejo y vino al espion de ellos y les vino a decir que no fueran yo a sacarlos ah este podemos ir a la otra casita si no hay conejo y ya se quedan cediando ese todavía entonces en esta casa cuantos viven con usted 5 para 6 estamos aquí 6 el solo vive ya duerme ya oiga ah ya tiene ganas de acompañarse quien 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 recuerda que le trajo pues bien llévate el lagarto por allá por la presa vaya ya está listo para acompañarse usted usted ya está listo para acompañarse usted se quiere acompañar pues mira ah pero mire como está aquí ve que necesita ya y aquí por donde entra el agua usted es que es humedad es humedad que nace quizás verdad si es humedad que viene de abajo del suelo no porque puede puede ser humedad de arriba hija quiero un hueito esta es una parte una vez si porque allí llueve este es un cuarto de un varón solo el muchacho que duerme aquí porque ella quiere acompañarse ella quiere acompañar y el compañero se fue aquí y aquí aquí han venido cambiando, el que quiere acompañarme pasa para acá primero y allá al otro lado que es? aquí? como bodellita entonces entonces lo que podemos hacer es ayudarle para la casa esta y si alguna lámina que otra sale mejor que de la que está aquí aunque aquí creo que no tiene problema con el techo, aquí más que todo el problema es de humedad por bajo ajá, pero tal vez le sale una ajá, ajá si, sería de ayudarle para esta casa mejor la principal y si sale alguna buena que la cambia por acá porque aquí el problema es más que todo humedad por el suelo y tal vez si le ponen más nailo allá para que no le entre también cuando azote porque es que él tiene rodeado todo el nailo allá pero le falta la parte de arriba así como aquí va? para donde azota y allá de que lado es que azota más que todo? muy bien ya calculé la huevo de arriba 9 de un pedazo más otros 9 de 18 más otros 9 de los otros pedazos son 27 más los otros 9 de los otros pedazos son 36 más 9? ¡chela! don prey corróbeme ahí por favor cuántos le van a esta casa? a mí no van a ir a estos 36 ¡eh! no dejen a ver si ha contado yo jajajajaja ¡Qué inteligente! ¡ah! dejen a ver si vaya a traer la venda bicicleta dice que ahí iba a andar con Armando y dice va a caer aquí jajajaja que le diga que ha sido de uno que ha estado recibiendo mire hueva ya me imagino con Armando hasta aquí van a decir bueno y con su ya me la va a traer y van a... este de la venda va a ir a ver a ver ajá no pero ya me imagino Armando ahí hueva no viene le pego ya me imagino... ah sí 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 jajajajaja y se le queda viendo a la... y con él se ha quedado pero ahí viene pues si llamó a Armando y ya viene a la representación jajajajajaja pues sí hueva mire ya me imagino que usted no viera por la calle con una bicicleta y Armando ahí le dieran saco a pasear a su hijo jajajajaja así va nena entendido mire te pego a barahí oye no le dieran saco a pasear a su mascota jajajajajaja jajajajajajaja a su chihuahua le va a ver caballi ¿Cuántas? Vaya, niña Juana, le vamos a dar las tres docenas a usted. Tres docenas para que cambie todo el techo de la lámina de esta casa. ¿Quién quiere pasar esto? Porque ahí viera como botella y botella. Sí, 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 tiene que cambiarla toda prácticamente. Tal vez puede conseguir madera nueva para que no le dé problema también muy luego. Es porque mi esposo decía, si le dan la lámina, no dice este, o mientras dejamos esa, para hacer una galera aquí para pasarlo. Ah, ¿les harían todita? Sí, no sirve nada, ni la madera, ni nada, ¿verdad? Sí, mire, la casa tiene 26 años. Imagínese. Aquí, mire, 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 aparte ese bonito, así acostadito. Ay, la pareja. Ay, pero le viene a ayudar, mire, mire. Ay, qué lindos. Pues, sí, entonces sí sería mejor que las hagan todas, que hagan algo temporal por acá. Y luego que le quede nuevecita a su casa, ya que tiene esta bendición, mire, aparte de los suscriptores del Salvador 4K. Y me alegro que usted se propone. Porque si va aquí nadie. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que como hay tanta necesidad, ¿verdad? Y la ventaja, la ventaja tal vez del maguey es que ustedes están próximos al canal. Y la gente, pues siempre, cuando es del maguey, siempre ayudan porque saben que hay una gran necesidad acá. Entonces, pero... Siempre se ve la necesidad bastante. Sí. Pero en realidad, en realidad también a nivel nacional, ¿verdad? La pobreza hay por todos lados. Pero como le digo, la ventaja del maguey es que estamos cerca del Salvador 4K. Y a través del Salvador 4K es que han recibido bastantes bendiciones. ¿Qué le dieron, muñeca? Sí. Vaya. Bueno, entonces, niña Juana, como en unos dos meses pasaríamos a ver cómo le quedó de bonita a su casa, viga. Está buena, está llena. Sí, sí, claro. Tenemos que esperar a que pase todo esto. Sí, porque ahorita tiene que conseguir que sea palo mi esposo. Sí, para cambiar todo eso. No, no sirve. Ajá, sí. Ya tiene 26 años a casa, ya no. Está diciendo que la madera... Sí, sí, es de cambiarla mejor toda. Mejor aquí. Ajá, temporal. Va, entonces, tal vez la lámina que le sobre la puede poner a los lados entoldada ya cuando le quede nuevacita la casa. O sea, al menos el techo nuevo, ¿verdad? Aunque sea de los lados que le quede con la lámina vieja, pero mejor que esa madera que tiene ahí. Bueno, feliz día. Gracias. Nos vemos. Gracias, buen día. Papi, hermoso. Gracias. Que vayan, que traigan un arroz. Que vayan y que se traigan un arroz. No, porque ahí no lo podían traer. No, pero ahorita tenemos bastante. Está bien, no es necesario que vayan. Va, creer que el pollo se siente. Eh, ¿quién dice? La señora dijo café y la primera aquí. No sé. Aquí. Vémosle, pues.